Bueno, pues como todo chaval joven, pues empecé en el pueblo, jugando con los amigos, en la calle, y después en un equipito de un pueblo cercano, que se llama el Union Club de Astillero, y de ahí pues me cogieron ya para el Racing con 10-11 años o por ahí. Así que empecé de portero, pero también he jugado de delantero y la verdad es que se me daba bien, marcaba bastantes goles, pero me gustaba más la portería, siempre. Bueno, pues me pilló un poquitín joven, la verdad. Yo creo que fue también un poco calambola porque se lesionaron los dos porteros del primer equipo, yo estaba de tercer portero, y me tocó jugar, me acuerdo que fue en la Rosaleda y perdimos 3-1, pero bueno, yo salí en el descanso, tuve una buena actuación y sin duda es un gran recuerdo. Y el siguiente partido debuté en casa, en el Sardinero, jugué contra Mallorca y ese partido no fue tan bien, perdimos 0-3, pero bueno, eso que me quiten lo bailado. Sí, obviamente es un momento irrepetible, que siempre se te quedará grabado y más con el apoyo de tu gente. Sí, en juveniles, también un bonito recuerdo. Fue en cuartos de final contra el Atleti, y recuerdo que íbamos perdiendo 2-1 ya en los últimos minutos a la desesperada, subí a rematar el córner y tuve la fortuna de cabecearlo y marcar gol. Sí, yo creo que no lo hablamos, pero él sabía que yo iba bien de cabeza, porque en los entrenamientos, pues bueno, siempre lo típico haciendo el tonto y tal, pues rematas y todo esto. Y yo creo que me la puso a mí, me la puso a mí y tuve la fortuna de marcarlo y la verdad es que fue un buen momento. Pues hombre, salí muy joven, llegué a Huelva con 20 años y obviamente al ser la primera experiencia no sabes todavía dónde vas, cómo tienes que actuar en muchas situaciones, pero sí que es verdad que poco a poco me fui adaptando, la gente ahí me trató muy bien y tengo un gran recuerdo de Huelva. Sí, me acuerdo que estaba en el filial del Racing, tenía 18 años, y recuerdo que fue para un entrenamiento y cuando me llamaron pues no me lo creía, es un sueño poder estar en la selección y sin duda también un recuerdo inolvidable. Pues bueno, poder jugar una competición de ese nivel con la selección de tu país es un orgullo y sin duda pues un bonito recuerdo que ahí te queda, ¿no? Recuerdo que nos dieron varias camisetas al finalizar el torneo, también nos llevamos balones firmados por compañeros y demás y guardo bastantes cosas, sí. Bueno, pues después de un par de años quizá un poco complicados en el tema deportivo, ¿no? Que no han ido como quizás nos esperábamos, pues decidí venir aquí pues sobre todo porque el club apostó por mí, porque desde el principio me plantearon el proyecto y me interesó y me parecía un proyecto ambicioso y con el cual sobre todo pues podía recuperar sensaciones que había perdido estos últimos años, ¿no? Pues del primer equipo conozco a, conocía a Toño y a Iván López, a José Campaña, con Toño coincidió en el recre, con José y con Iván y con Rubén en la selección y bueno, al míster, a Carlos Granero pues no lo conocía personalmente pero he jugado con el hijo en el Racing de Santander y también pues tenía referencias. Pues la verdad es que fenomenal, la ciudad me encanta, se vive muy bien en Valencia y luego pues en el club pues desde el primer día los compañeros han portado fenomenal conmigo, somos una piña, encima somos gente joven, nos llevamos fenomenal, hay buen rollo y la verdad es que estoy muy contento aquí. Pues bueno, yo creo que empezamos con alguna duda porque sobre todo yo creo que pues somos un equipo joven que no nos conocíamos, que nos ha costado pues tener ese proceso de adaptación y lo pagamos con resultados negativos, ¿no? Yo creo que a partir de ahí fuimos encontrando nuestra seña de identidad, teniendo más confianza en el juego que realizábamos y logramos pues por lo menos parar esa serie de derrotas que tuvimos al principio. Sí que es verdad que hemos cosechado muchos empates pero bueno, estamos en la línea yo creo del buen juego, de la buena competitividad que es muy importante en esta categoría y si entran los goles que yo creo que estamos teniendo un poco de mala suerte vamos a tirar para arriba seguro. Un deseo para 2017 pues conseguir el objetivo colectivo que es permanecer en la categoría y en lo personal pues seguir creciendo como jugador, como persona y nada, que felicidad.